hola a todos hoy vamos a resolver un problema de trigonometría vamos a resolver este problema que me dice el problema del gráfico adjunto hallar los valores que toman la expresión a sobre b siendo abc de un paralelogramo bueno me piden determinar los valores en los que oscila ese cociente y ese cociente como se puede observar aquí es la relación de las longitudes del paralelogramo entonces cómo vamos a resolver este problema bueno para empezar podemos hacer lo siguiente podemos completar ángulos por ejemplo el ángulo a tiene medida 90 menos alfa y al ser un paralelogramo la medida del ángulo c también es igual a 90 menos alfa entonces en el triángulo bmc si b es 2 alfa c es 90 menos alfa entonces m también es igual a 90 menos alfa dado que la suma de los ángulos es igual a 180 eso que quiere decir que el triángulo bmc es un triángulo isósceles por lo tanto la medida del segmento bm es igual a b bueno vamos a explicarlo en otro gráfico y eso lo vamos a hacer a continuación bueno aquí tenemos el problema ya resuelto vamos a explicar lo que se ha dicho habíamos dicho que esta medida de este ángulo es igual a 90 menos alfa de dónde sale ese 90 menos alfa de este triángulo de aquí de este triángulo rectángulo si este es alfa entonces este es 90 menos alfa ahora por propiedad de paralelogramos si este es 90 menos alfa entonces su opuesto también es igual a 90 menos alfa o sea esto y completando ángulos de aquí si este es 2 alfa y este es 90 menos alfa entonces él también es igual a 90 menos alfa entonces se obtiene un triángulo isósceles por dato la medida de bc es igual a b como este es un triángulo isósceles entonces la medida del segmento bm es igual a b también muy bien el otro dato que nos daban era que la medida de este lado a b es igual a entonces por ser un paralelogramo la medida de dc también es igual a pero como m es punto medio entonces cada lado mide o cada partecita mide a medios y a medios muy bien que más se va a hacer a continuación bueno a continuación vamos a hacer lo siguiente vamos a extraer el triángulo bmc al extraer ese triángulo tenemos la siguiente figura entonces hemos extraído el triángulo bmc entonces copiamos los datos de la figura por ejemplo los lados bc y bm tienen longitudes b entonces copiamos aquí bc y bm tienen longitud b ahora copiamos los ángulos por ejemplo el ángulo b es igual a 2 alfa y el ángulo c y el ángulo m es igual a 90 menos alfa entonces copiamos aquí el ángulo b 2 alfa el ángulo c y m 90 menos alfa a continuación vamos a trazar esta altura de b al lado opuesto y como el triángulo es isósceles quiere decir que esta altura también se comporta como una mediana entonces esta altura divide al lado opuesto en dos segmentos iguales o sea a cuartos y a cuartos está bien muy bien ahora que podemos decir en este triángulo que vamos a asombrar aquí que se puede decir puedo calcular una razón trigonométrica acá por ejemplo puedo calcular no sé el seno de este ángulo entonces calculemos el seno de alfa al calcular el seno de alfa sabemos que es igual cateto opuesto sobre hipotenusa o sea a cuartos sobre b entonces decimos aquí seno de alfa es igual a cuartos sobre b o sea a sobre 4b muy bien a mí me piden determinar los valores de a sobre b entonces despejamos este cociente a sobre b bueno a sobre b será igual a 4 veces el seno de alfa o sea esto entonces necesito saber entre qué valores oscila el seno de alfa para poder determinar los valores en los que oscila a sobre b entonces debemos sacar una condición para alfa entonces nos vamos a la figura original si ustedes observan el triángulo bmc puedo trazar una altura como esta esta altura y para qué hemos trazado esa altura para lo siguiente para situar 2 alfa dentro de un triángulo rectángulo ustedes observan 2 alfa está dentro de este triángulo que estamos sombreando entonces se puede afirmar lo siguiente que 2 alfa es un ángulo agudo eso que quiere decir que 2 alfa es menor a 90 grados y obviamente al ser un ángulo se cumple que debe ser mayor que 0 o sea 2 alfa debe ser mayor que 0 o sea se cumple lo siguiente que 2 alfa al ser un ángulo agudo debe ser mayor que 0 grados y menor que 90 grados entonces de aquí tenemos que alfa es mayor que 0 y menor que 45 grados le hemos sacado mitad nada más mitad de 0 bueno 0 mitad de 2 alfa alfa mitad de 90 45 muy bien o sea esto alfa es mayor que 0 grados y menor que 45 entonces acá podemos sacar el seno a todos podemos decir seno de 0 menor que seno de alfa menor que seno de 45 esto hemos hecho directamente porque alfa está en el primer cuadrante y en el primer cuadrante la razón seno siempre es creciente por eso se ha aplicado directamente esta función entonces decimos seno de 0 es igual a 0 seno de alfa bueno seno de alfa y seno de 45 es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2 muy bien entonces esto es nuestra pequeña condición para alfa que el seno es mayor que 0 y menor que la raíz cuadrada de 2 sobre 2 entonces a partir de esta condición vamos a sacar lo que a nosotros nos piden sabemos que el cociente a sobre b es igual a 4 veces el seno de alfa entonces para obtener a sobre b necesito tener 4 veces el seno de alfa entonces a partir de la condición que era esto que seno de alfa es mayor que 0 y menor que raíz cuadrada de 2 sobre 2 multiplico por 4 a todos 4 por 0 0 4 por seno de alfa 4 seno de alfa y 4 por la raíz cuadrada de 2 sobre 2 2 raíz cuadrada de 2 entonces el 4 seno de alfa aquí en esta pequeña desigualdad ya sabemos que es igual a a sobre b entonces copiamos ese valor acá en vez de 4 seno de alfa ponemos a sobre b entonces podemos decir que a sobre b es mayor que 0 y menor que 2 raíz cuadrada de 2 o sea a sobre b pertenece al intervalo abierto en ambos extremos que va de 0 a 2 raíz cuadrada de 2 y eso viene a ser la respuesta del problema entonces como se han dado cuenta aquí resolver este problema solo era tener en consideración algunas propiedades de geometría y algunas definiciones de trigonometría bueno entonces vamos a pasar a resolver el siguiente problema